hola bienvenidos a diy my videos tutoriales hoy vamos a hacer este proyecto para decorar con botones es muy sencillo y fácil de hacer y ustedes lo pueden realizar con la figura que más les guste empecemos para este sencillo proyecto vamos a utilizar una hoja o cartulina de color negro en tamaño a4 ustedes pueden seleccionar el tamaño que más les convenga según sea su cuadro vamos a utilizar pegamento blanco de escuela este es el pegamento regular que se usa en la escuela y vamos a utilizar botones de colores en este caso yo tengo los botones separados en colores pero ustedes pueden seleccionar los botones que más les gusten los colores no importa el tamaño la forma no interesa vamos a utilizar para marcar y dibujar un lapicero de gel para que se destaque en el color negro si ustedes utilizarán una cartulina de otro color pueden utilizar un lápiz empecemos bueno lo primero que voy a hacer es que voy a dibujar lo que quiero decorar con botones en este caso ustedes pueden escoger lo que ustedes quieran una fruta no sé alguna algún vestido lo que ustedes su imaginación les diga yo en este caso voy a regalar este cuadrito a una persona que le encanta coleccionar reptiles y lagartijas entonces le voy a hacer este cuadrito especial entonces voy a comenzar dibujando aquí lo que va a ser una lagartija y voy a hacer un círculo de esta manera así ustedes pueden copiar su molde de algún libro revista no es necesario que sea perfecto en este caso yo estoy haciendo a pulso un dibujo de lo que yo voy a decorar entonces más o menos esto va a venir siendo la cola de lagartija así no lo voy a hacer tan grande aquí lo voy a engrosar un poquito para ponerle unas cuentas más unos botoncitos más y entonces en esta parte de aquí más o menos va a venir la cabecita de nuestra lagartija así como les digo ustedes pueden hacer el dibujo que ustedes quieran esto no es que lo tienen que hacer exacto a tabla rasa ustedes pueden hacer frutas pueden hacer lo que se les ocurra arbolitos alguna imagen de algún paisaje algo que a ustedes les guste y simplemente lo van a decorar con estos botones bueno más o menos ahí va una patita aquí le voy a dibujar otra patita a nuestra lagartija en estos deditos que le estoy haciendo no van a entrar los botones porque son muy grandes así que probablemente le pegue algunas cuentas más pequeñitas para que quede en el tamaño miren aquí le voy a hacer un ojo y otro ojo a ver si encuentro unos botones del tamaño de los ojitos y más o menos por esta parte de aquí le voy a hacer su otra piernita a la lagartija miren así con sus deditos bueno ustedes si van a regalar este cuadro traten de averiguar qué es lo que le gusta a la persona que le van a regalar y entonces le hacen su motivo decorado con lo que le gusta en este caso yo estoy haciendo esta lagartija y entonces ya la tenemos lista miren quedó vamos entonces ahora a comenzar a rellenar la con nuestros botoncitos en este caso voy a utilizar estos medios colorados quizás este azul me sirva para un ojito el otro azul que tengo por aquí me sirva para el otro ojito así y entonces le vamos a poner muchos botones de diferentes tamaños en todo el cuerpo de nuestra lagartija por eso que yo no voto los botones porque siempre nos van a servir también hay de distintos tamaños de aquí esta colección tiene bastante tiempo colección de botones y por ahora voy a utilizar todos estos en colores rojos entonces ahora vamos a comenzar a pegar bueno entonces he tratado de separar los botones para que nos sirva entonces en esta parte de aquí le voy a poner dos botoncitos este azul así con el pegamento una gotita de pegamento en cada ojito para que esto nos no se vaya a estar despegando y hasta le puse así y entonces ahora le voy a comenzar a poner más pegamento en toda el área de la cabecita de nuestro reptil o lagartija miren así le voy a poner una generosa cantidad de todas maneras este pegamento de escuela se pone transparente cuando seca ustedes se pueden ayudar con la punta del frasco o también pueden utilizar un palillo para expandir el pegamento así y entonces le vamos a ir colocando los botoncitos más pequeñitos así para que se vaya formando la cabeza de nuestro reptil o lagartija entonces le voy a ir poniendo así miren en las partes que ustedes vean que se queda sin pegamento ustedes le van aumentando de esta manera esto es muy divertido y cuando seca queda realmente muy bien miren vamos a ponerle otro quiero enviar un saludo muy cariñoso a todos los suscriptores del canal en estos días no estuve entrando mucho porque he tenido muchísimo trabajo pero ahora me estoy dando un tiempito para seguirle subiendo vídeos de todas maneras quiero invitar a todos a que hagan un recorrido por todos los vídeos de nuestro canal porque hay muchísimos vídeos para ver una bienvenida a todos los suscriptores nuevos y en este vídeo voy a saludar a a Nayeli Peralta Gómez, a Catavien, a Milagros Belén Estigarribia, a Gabriela Jiménez y a Selene Andrea Miras Murgas que tengan una estupenda semana y que todos sus proyectos les salgan súper súper bien así vamos a ir colocándole a nuestra lagartija entonces le estoy poniendo los botones más pequeñitos cerca de la cabeza para que esto entre porque a veces hay botones que están más grandes entonces no se dejan poner vamos a ir poniendo acomodando para que esto vaya entrando en su cabecita y quede muy bien acomodado eso es, vamos a correrlo para que cuando seque quede perfecto allí eso es, le voy a poner unos botones más grandes aquí por el cuello realmente como ustedes ven esto es bastante fácil y divertido simplemente vamos rellenando el dibujo y después lo vamos a colocar de alguna manera en algún marquito y está listo para para colocar, para regalar ustedes pueden poner los botones boca abajo, boca arriba según ustedes vean el diseño del botón escogí rosados y rojos porque en este diseño quedan muy bien vamos a ponerle un poquito más de pegamento para meterle más botones así, le pongo bastante generoso el pegamento blanco de escuela para que esto quede perfectamente pegado y no se vayan a estar cayendo entonces vamos a irlo colocando de esta manera vamos a ponerle otro botón grande, que les parece este, miren este tiene un dibujo muy lindo eso es y vamos a colocar en todo el cuerpo de nuestro diseño aquí va otro más grandecito, miren eso es esa variedad de tamaños de botones hacen que se vea muy lindo y si aquí tienen botones muy chiquititos también les sirve para irlos acomodando allí y que quede muy bien en el diseño, miren eso es me están pidiendo que haga videos en vivo probablemente los vaya a hacer esta semana que viene nunca he hecho videos en vivo pero me parece que puede ser bastante divertido me gusta hacerlos así grabándolos para que todo quede muy bien pero en vivo ustedes saben que a veces ocurren cosas no quiero que vean saltando a mi gata arriba de mis trabajos o a mi perrita ladrando así es que pero eso es lo divertido de hacer un video en vivo así es que probablemente la semana que viene o la otra más arriba les esté haciendo un par de videos en vivo y también llevándomelas a pasear como ya estuve haciendo en el canal de Facebook llevándome a pasear por las tiendas en donde compro los artículos para mis manualidades y eso sí lo he hecho en vivo varias veces y entonces miren le vamos a seguir poniendo el pegamento en todo el cuerpo de nuestro diseño si ustedes están haciendo una manzana una pera una naranja va a ser más sencillo incluso pueden combinar los botones y su imaginación es el límite vamos a seguir colocando los botones en nuestro diseño vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bye.